Si Ahora vamos a la pausa Funciona con el farsanto? Bajamos con ese Y después ponemos los dos Y presentamos el día Ya vamos por más de Bueno señoras y señores Aplausos Para recibir A tus invitados especiales Aquí en el destapón de la Super 7 Y de verdad que me satisface muchísimo Tener la oportunidad de compartir con él Un diálogo público aquí en el programa Ya que es un artista joven Proyectado con una carrera muy interesante En el mundo del merengue Señoras y señores nos acompaña Nuestro hermano Raffi Díaz Buenas tardes Raffi Díaz Que contento me siento aquí con este equipazo Un toque de que en el cibao El destapón de la Super 7 Como un cheli allá a Santiago Raffi, entonces tú estás encuevado en Santiago No, encuevado no A veces hay algunos cronistas que dicen Que los que se meten en Santiago No llegan a la capital Como que se quedan en Santiago y todo el cibao ¿Ha sido tu caso? No, no, no Yo tengo otra visión con este proyecto Aunque hay temas antes que lancé Pero con este que viene más para... Este es el gran despegue Si siento y sé que tengo en mis manos... Me voy con Wilfrido Una Wilfridada Si siento y sé que tengo en mis manos un coñazo Wilfrido Lo que pasa es que te faltó La ética de decir Que vas dentro de la armonía y el diapasón Dentro de la sinfonía y la disonación Y la ametralladora Y la ametralladora Y la ametralladora La ametralladora maestra Mira, yo canté un río Precisamente en la historia De trayectoria de Raffi Díaz Perteneció por...